hola este es un vídeo de la versión definitiva de mi skin 4k y cómo modificarla algo así como tutorial corto pero no es muy completo que digamos y bueno primero que todo para poner skin downscroll si es que lo necesitan pues sólo deben ir a disposición de su manía y quitar el punto donde dice invertir verticalmente ahora sí con los modos de manía hay cuatro modos y dos estilos de ln para cambiarlo sólo deben copiar y pegar las imágenes y reiniciar la skin con control al shift s pero en caso de las flechas 2 esto tiene un hit position distinto a los círculos y la fecha es 1 para cambiarlo tienen que buscar la palabra skin en la carpeta de su skin y les saldrá el skin punto en donde cambiar en el hip position de manía 4k a 424 y viceversa si quieren volver a los círculos como extra si quieren usar una skin transparente buscan colors también en manía 4k y cambian todos a 220 para que el fondo se vuelva un poco transparente y después ponen las ln transparentes de la carpeta ln y listo también les diré que la skin tiene 25 imágenes de combo gossus que pueden editar como todo lo que sea imágenes en cualquier skin así que no se olviden de activar las imágenes de combo chau